Un motorista de la Ruta 29H chocó contra un árbol en la carretera de Oro a la altura de Monte San Bartolo 3, en Soyapango. Según reportaron las autoridades, la unidad no llevaba pasajeros al momento del accidente, razón por la que no se reportaron lesionados. Una grúa retiró la unidad de la calle y personal de la Alcaldía de Soyapango ya se encuentra trabajando en la zona para retirar parte del árbol caído. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagrafica.com. ¡Gracias!